Vamos a ser sinceros, es músico, es cantante, es letrista, es un buen chabón. Tenemos más relación por Whatsapp que en la vida real, pero ya es una relación también, ¿o no? Te da un poco de vergüenza, ¿viste? Cuando te ves. Porque decís... Porque yo a mí por Whatsapp te artigue lo que quiero. Claro. Pero ahora estoy como medio... Es como una cita ciega. Como digo, uy, está acá en frente mío, está en frente mío, mis ídolos. Claro, no, no. Mi programa de radio que escucho siempre. Es como que tenemos unas charlas hot y de repente nos vemos. Es algo así. Es algo así. Algo así. Es el gran Lisandro Aristides. Bravo. A quien recibimos con este aplauso. Voy a exponer a mi productora teatral, Vanina Schiebert, que debe estar muy nerviosa en este momento porque ama al señor y a su obra. Y hablábamos recién fuera de aire. Lo grosso que es Lisandro, no lo decía él, lo decíamos nosotros, quiero cuidar su humildad. Pero lo bajo perfil, ¿no? Porque una carrera tremenda, 20 años de carrera. Ni un quilombito, nada. Ni un quilombito. Una cosita de intrusos, nada. No saliendo a chapear un montón de logros como todos los ocho premios Gardel. Se le cae la repisa, digamos. Sí, todo, sí, sí. Las empanadas, todo, todo. Las re empanadas. Y el sábado primero de junio hace su tercer Luna Park. Va a hacer su tercer Luna Park. Pueden conseguir los tickets en la boletería o en Ticket Portal. Vos serías re fanfarrón con todo eso. Si soy fanfarrón con esto, imagínate con eso. Bueno, en Ticket Portal o en la boletería de Luna, ahí consiguen los tickets para ver a Lisandro. Y presenta su nuevo disco, El rostro de los acantilados. ¿Qué? Lo trajo físico. ¿Por qué se llama así? Buena pregunta. Bueno, eso es en Viedma, Río Negro, donde soy, nací. Hasta, no sé, los 20. Cuando me fui, terminé el secundario, me fui. Pero esas fotos, todos esos acantilados son en Viedma. Y, bueno, un poco me, yo siempre flasheaba con eso. En vez de estar mirando el mar, miraba para el otro lado. Era como un juego con... Eras el raro, ¿no? Totalmente. Y no se usaba a ser raro. Y mi papá me decía, mirá el mar, loco. Claro. Yo miraba para eso porque le buscaba las siluetas, las caras. Claro. Los nidos de los loros son esos. Ah, mirá. Y la flor que está en la tapa también. No, esa es una cosa medio pinfloiana, así, de hongos. ¿Qué flor es, sabés? Una shir, ¿cola qué es? No tengo ni idea porque lo hizo el fotógrafo, que es mi manager también, Valentín. No sé qué flor es, pero la metió él ahí. Es muy linda y está en el librito también. Como una flor gigante, que también simula como un parlante. Claro. Como una cosa así. Sí, una vitrola. Exacto, una vitrola. Bien, y vuelve siempre Viedma, ¿no? Por más que te haya sido. Sí, vietnamita total. Total. Está ahí todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y vas físicamente? Sí, voy, voy. Está mi vieja, mi viejo, mi hermana más grande. Que tiene dos nenes, que son mis sobrinitos. Después muchos amigos que quedaron del secundario, amigas. ¿Y es el mito eso que la mayoría se va? Sí, en realidad en mi época era así porque no había muchas carreras para estudiar. Claro. Pero algunos vuelven, ¿viste? Que muchos pasan así. Que hacen acá toda su carrera o en Córdoba o en La Plata y para armar su familia. Pará, y no olvidemos el dato que habrá sido tan movilizador que lo subestimamos, que Alfonsín quería trasladar la capital a Viedma. La capital a Viedma. Y se armó un poquito Viedma en ese momento, ¿no? Se armó Quilombo. Hubiera estado bueno, ¿o no? Y a mí me gusta que sea un poco más federal todo el país. Claro, y era para poblar el sur. Sí, sí. Tal vez hoy estarían a las puteadas. Sí, había gente que decía... Tocando bocina. Se porteñiza todo. Claro, perdíamos un poco la paz. Claro. Pero bueno, ganábamos en el tema del federalismo y del centralismo, como ocurre. Era una buena idea, pero siempre es todo medio complejo en este país. Era una movida muy grande también. Sí, sí, sí. Y bueno, y volviendo a eso, lo de las carreras también, ¿no? O de educación física, ¿me acuerdo? No te veo. Claro. No te veo. Muy bueno para eso. Sí. Y yo quería ser músico, aparte. Ya lo sabía. Pero pará, ¿tu viejo? Sí, ya lo sabía. ¿Tu viejo es músico? Me han aprobado profesoras por eso. Como por... Como si no andaba. No, claro. No te saco la guitarra. ¿Eras muy malo como alumno? Ay, a ver. Yo creo que no usaba la inteligencia donde la tenía que usar. Excelente respuesta. Muy buena frase. Muy buena. No te interesaba. Claro. Nada te interesaba. No. Pero eras de esos que no te interesaba, entonces te sacabas siete o la nota que necesitas para no estudiar más. Sí, y tenía grupitos de amigos y amigas que me ponían en el grupo cuando era un trabajo práctico. Claro, anótame. Dale, poneme, por favor. Era como medio seductor. Claro, te hago una canción después de darle. Claro, como dale, por favor. Bien. Después yo veo qué hago. Pero tus padres artistas. Pensé que me ibas a decir, pero tus padres supieron. Se están enterando por acá. Se están enterando ahora. Les mandamos. Bueno, igual no repetí ningún año ni nada. Ningún dolor de cabello. Claro. Como que. El colegio en ese caso es más por lo social, hacerte amigos. Y sacarse un poco los pibes encima, digamos todos. Sí, claro. Si no, que hacen todo el día los pibes. Sí. Bien. Sí, sí. Repartía volantes, me acuerdo. ¿De qué? De shows. Ah, yo pensé en una pizzería, como que laburaba. No, 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 no. Laburaba nunca. Mi show el sábado. Ajá. ¿Y te viniste directo ahí cuando terminaste el secundario? Me fui a Mendoza primero. ¿Por qué? Porque estaba la carrera de música. Ah. Y mi viejo me dijo, si vos querés saber músico, quiero que seas director de orquesta. Sí. Ah, mirá. Papá. Qué hincha. Yo dije, igualito a lo que quiero. Vos querías ser como quién. Decías, quiero ser como a Spinet. Como Charlie. Como Charlie. Claro, Fito. Claro. Spinetas de Cerati. Bueno, te llevo directo a Fito, entonces. Que es verdad que tenés como una relación bastante cercana. Ah, ahora no tanto, sí. Ahora no tanto, pero él te decía, venía a casa y escuchaba. Se hizo famoso ahora. Él se hizo famoso. Se agrandó. Pero vos tenías algunos temas, se los mostrabas. Sí. E ibas a la casa de él a escucharlos. Sí. ¿Cómo era eso? Era buena onda, qué sé yo. Él es un tipo súper agradable. Sí. Y calculo que también eso de ser de Rosario, sí, en el interior, a mí medio que me... Vení, vení. Te abrazó ahí. Sí. Vení que acá los porteños te van a comer. ¿Y vos lo choluleabas o tratabas de hacer como que era normal? No, no, no. Cero, cero, cero. Casi siempre soy más tranca en eso. Bien. Con Seba nada más te pasa. Me pasa con Seba y me pongo como a escribirle sin parar. Sí. Y él me caga a pedo y me dice, escribí a la producción y no a mí. La última vez. Yo me retaste y tipo casi me largo a llorar. Algo de apellido debe haber sido. O sea, me hiciste re mal. Ustedes no saben que a la tarde me reacompañan a este. Y a las ocho te deprimís. Que a las ocho te ponés triste. Y yo soy re depre aparte. Bueno. Me retó Seba al aire. Seba a dar un abrazo. Me parece que a Benita que le des un abrazo. Sí, sí, sí. Pedile perdón, Seba. Se están abrazando. YouTube, Twitch, Caceta O. Ahí está. Ahí está. Tampoco es que Seba es un canto de la vida. No es que estoy escuchando a los decadentes, no. Bueno. Perdón, entonces. Lo defito, vamos. ¿Y escuchaban tus canciones? No, yo le... O sea, cuando ponenle mi pitado a tomar algo a la casa. Me dice, Benita, que te hacemos unas pizzas. Bien. Y viene tal. Otro músico más. ¿Y quién era, por ejemplo, tal? La hacemos con Zapada. ¿Quiénes fueron? Y no me acuerdo. Perdón. Qué feo para el tercer músico. Liliana Herrero. Ah, una institución. Y también te hacías como que no te pasaba nada vos. Liliana... Liliana es como mi... Así, mi mamá. Mirá. Sí, la amo. Le produjo un disco a ella, incluso. Ajá. A Liliana. Y Liliana es como también como la mamá de Fito. Sí, claro. Y la conociste ahí en la casa de Fito. Ella hizo el link con Fito. Ah. Liliana hizo el link. La conociste primera vez. Sí. Ok. Bien. Y bueno, y nada, estábamos ahí y yo me decía, ¿me trajiste algo para mostrarme? Me decía Fito. Y yo, sí. ¿Y te ponías nervioso? ¿Cómo era esa situación? ¿Sacar tu tema ahí? Él es re como muy anfitrión, pero muy... Te vas a sentir cómodo, fácil. Sí, estás en la casa y hacelo así. Vos agarrá lo que quieras, hacelo lo que quieras. Pero pará, ¿y vos le mostrabas un demo o sacabas la guitarra y tocabas? Yo llevaba CD virgen en ese momento, grabados. Claro. Y todavía no lo tenía así. O esto de la tablet y todo eso, más o menos, sí. Y le llevaba un CD que decía mi nombre y lo poníamos, lo ponía en la... ¿Cómo se dice? Compactera. Compactera. Disquetera le iba a decir. Ajá. En la compactera y me decía, shh, silencio. No, el miedo es total. ¿Te acuerdas la presentación del último disco? Sí. Cuando hizo el amor, después el amor de nuevo, digamos, silencio. Lo pasó completo. Claro. En un salón. En un salón, pero casi sin visuales. No, sin visuales. No, que a tanto pasaba una rayita, pero era algo... Todos el silencio escuchamos. Sin hablar el disco completo. Sí, a mí eso también. Entonces, bueno, a ver. A ver, ¿vos querés que escuche o querés que hablemos arriba de tu canción? Excelente. Y... No cambié. Sí. Madre. Sí. ¿Y vos qué le decías? Y yo le decía, no, no, por favor, maestro. Escuchemos el juego. Escuchemos, claro. Claro, claro. Me callo, me callo. Y terminaba el tema. Porque aparte, encima de los músicos, cuando mostramos nuestra música, nos da un poco de pudor. Entonces, hablamos arriba. Claro. Sobre todo a otros músicos. Mirá este solo, mirá este solo. Claro. Mirá esta bata, mirá lo que viene acá, mirá lo que viene acá, mirá, 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 mirá. ¿Viste? Y el otro tipo, soy músico también. O sea, él me decía eso, ¿no? Claro, no me tenés que contar nada. No necesito que me hagas el subtítulo de lo que está pasando en la canción. ¿Y te hacía algún comentario para que cambies algo o solo de lo que ya existía como te destacaba cosas? No, me hacía comentarios, sí. Pero cuando terminaba, cuando terminaba el tema, me decía, veníamos al sillón. Uh, como un padre. Sí. Y entonces... Vos temblando. Me decía, el beat está muy bien, el ritmo está muy bueno. Tenés una cosa así medio folclórica que me gusta, que me parece original. Pero, venía un pero. Y... Es un poquito largo. Muy bueno. Y yo... ¿Y le das bola? No. No, no. No, yo soy de hacer intros largas. Ajá. Es como... Y él no. El tipo arranca... God is God. Y yo soy como... Claro. Se va armando todo. Se va armando. Muy patagónico. Más bien, más claro. Más cine, más peli. Pero bueno, te respetan mucho los músicos, ¿no? Te quieren. Yo creo que sí. Una vez Diego Frenkel, hace como 20 años, me dijo, mira, hay un pibe nuevo que no sabés lo que es. No sabés lo bueno que está. Y me dio tu disco. Sí. Qué bueno. Lleguito. Lo requiero. Otro musicazo, ¿sí? Total. Total. Sí, la verdad que soy muy amigo de muchos. Sí, eso es re loco. Y de diferentes estilos, no solo de que tengan algo que ver con mi música. Claro. Algo que te enriquece también, claro, de un estilo que por ahí no se te hubo ocurrido. Sí, soy amigo de, qué sé yo, no sé, de rockeros, de gente que hace reggae, de baladistas, de folclóricos. ¿Qué rockero y qué baladistas, por ejemplo? ¿Dónde va tu mundo? Rockero, ponele, bueno, Ricardo, Moyo. Moyo. Soy mi amigo. Le dices a Ricardo. Ajá. Le digo Ricky. Le decís Ricardo. No, por la verdad, el diorio también. Claro, claro. Claro, no, no. Moyo, Moyo. Para los no músicos es el marido de Adrián Aguirre, Ricardo. Moyo, Moyo. Claro, claro. Con Moyo tengo muy buena relación. Estuvo... Pero también porque es una persona más buena que el punk. Sí. Bueno, ¿ves? Sí. Y después de Folclore, un montón, qué sé yo, saqué un disco que justo hablábamos con Juli, que saqué un disco con Radio de Renuevo. Que te lo recomendé para el avión. Que se llama Hermano Hormiga, el proyecto. ¿Por qué me lo decís como un grito? No, porque cuando te recomiendo discos para volar, ese es hermoso porque lo escuchás entero volando y le prestás mucha atención. Según cuánto sea el vuelo. Sí, pero... Ya sé. Sí va, no peleemos delante del invitado. Tenés razón, tenés razón. Bueno, tenemos el rostro de los acantilados, nos trajo el disco Versión Física, que es un disco hermoso, todo el arte, está bueno, está el librito, me recuerda a los años de joven cuando yo miraba las letras, mirábamos quién había sido el bajista invitado, quién era el ingeniero de sonido, mirabas todo eso. Los agradecimientos. Todo, todo mirabas, todo mirabas. Vos estabas en la tribu y yo estaba en FM Sol, eran dos radios que la peleaban ahí. Ah, mirá. Bueno, ¿escuchamos un disco del tema? ¿Un tema? ¿Un tema del disco? Un tema del disco, mejor dicho. Bueno, soy un chico grande. Es una buena búsqueda, igual, un disco del tema, ¿eh? Ojo, dentro de la vuelta. No sean tan básicos. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿cuál es el tema que más representa al disco? Ay, qué malo que sos. El tema, pará, el tema 1986, ¿a qué se refiere? Ese se lo hice a mi hermano que nací ese día y tiene el gol del Diego. ¿Qué nació, el 22 de junio? No, el año. Ah, el año, ok. El 22 de agosto nací igual, pero se lo hice para un cumpleaños y nací en el 86 y lo relacioné un poco con el gol del Diego y toda la movida. Y está el relato de Víctor Hugo, me permitió usarlo. Qué bueno. Sí. ¿Y el 3 de abril qué pasó? Bueno, si querés poner ese, está bueno. Quiero saber. Ah, el 3 de abril. No, bueno, no sé. ¿Te gustó? Era... Me encanta abril a mí. Es hermoso. Me gusta. Es el mes que más canciones tiene. Bello abril es una de fichas. Bello abril. Samba de abril. Samba de abril. Mi tema más escuchado, Spotify 2023. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Sí. Sabina. Abril es una linda palabra también para usar. Sí, claro. De hecho, no. Poder bien ponerle, no sé, octubre es rara. Sí. Tiene como... Septiembre tiene temas. Noviembre tiene temas. Septiembre es más para el cuarteto, octubre para el rock de los reyotas. No me dijeron si estaba en el almanaque. ¿Vos qué día cumpliste? No, ¿qué día cumpliste? Igual... Ah, está el oyente que llame. Casi ves la fecha. Ah, pero ¿podés llamar por teléfono? ¿Qué día cumpliste, Sandro? 26 de octubre. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Pero igual que no vea la fecha. Bueno, escuchamos 1986, ¿no? Dale, dale. Estamos con Lisandro Aristimunio. El sábado primero de junio se presenta en el Luna Park. Ahí en el estadio. O si no, por Ticket Portal, compras las entradas para verlo y escucharlo. Lisandro, que ganó ocho premios Gardeles. Él no te lo va a decir. Agotó nueve veces el Gran Rex. Hizo ya dos Luna Parks. Trajo la guitarra también, ¿eh? Sí, después va a tocar en vivo. Hizo, bueno, presentó a Sting. No presentó, abrió el show de Sting y de David Byrne. Sí. Y bueno, ya tiene una trayectoria de 20 años. Aunque parezca que tiene 15. ¿Está bien? Sí. Bueno, este tema se llama 1986. Es el track número 6. No presentó, 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 no El sol temprano ilumina el rosedal Desde el estadio Maradona ríe Yo contemplando tu llegada a este mundo Cantando only you, only you Cantando only you, only you Only you, only you Only you, only you Only you Aun contemplando tu llegada a este mundo No estabas solo, los consejos te cuidaban Y de algún modo, vos dormías muy feliz Cantábamos los dos, only you Cantábamos los dos, only you Cantábamos los dos, only you En ala me das Tu vida entera Brillará Enrique encalce la batalla por hijo Gracias por ver el video. 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 ¿Y cómo jugaba el Diego también? Tremendo. Un danzarín. Un danzarín. Pará, ¿y cómo te salen las letras, Lisandro? Ah, qué sé yo. No tenés idea. ¿Tocando primero la letra o después? Eh, lo primero medio fonética, como hacen muchos, viste, es bastante común que utilicemos esos recursos de fonética, medio como en un idioma X. Claro, arrancás con la música siempre. Sí, y la voz como que empieza a ser fonética, no sé cómo decirlo. Después la llenás. En un inglés rarísimo, que no es inglés ni en pedo, o sea, pero por ahí decir help, no sé. Sí, pero mentira. Sí, es mentira. Sí. Y después medio que buscás el audio de la palabra y lo vas como... Muy bueno. Pero no, obviamente no pones cualquier cosa, no intentás que tenga toda una especie de... No, claro. Pero pará, cuando se te ocurrió esta canción, por ejemplo, vos dijiste, tengo ganas de hacerle una canción a mi hermano. Sí, era el cumpleaños de él. Ah, ya lo sabías. Y sí, era el cumpleaños de él, mi hermano vive en Barcelona, y le grabé un videíto haciéndole la canción como un regalo. Qué lindo. Después le hice la producción, pero arrancó con la acústica. Qué bueno. La otra vez vino el Negro Rada, genio también. Y él dice que no sabe de música, que el Negro dice eso, se me ocurre una melodía, la tarareo, la grabo y se la mando a los músicos. Sí. ¿Lo tuyo cómo es? ¿Con los músicos? No, no, cuando vos buscás la música, te pones a componer. Yo soy bastante, bueno, que sí, toco bastantes cosas, digo, de instrumentos. En todos más o menos me defiendo. ¿Y componés con el piano? Tengo piano, tengo guitarra, toco el bajo, toco la batería, toco bastantes instrumentos. Y tengo un estudio propio, entonces me voy a jugar ahí, me autograbo. ¿Y debe ser difícil ser músico tuyo o no? Porque si, uh, este sabe tocar el bajo, la batería, que hecha pelota. Uy, loco, claro, querés jugar en todas. Tengo una, como te contaba recién, tengo una banda de que hay más o menos 15 años, hace que tenemos la misma banda. Te quieren, entonces. Eso habla bien de mí, claro. Sí, claro, te quieren. Ninguno hasta ahora se fue o... Claro, no hubo quilombo. No hubo quilombo de guitarra. Nada, nada, nada. No, no, no. De fama. De fama. Sí, sí, son los que van a tocar en el Luna, el castigo. Qué bien. Sí, la banda es siempre como mi familia, musical. Hago la pregunta en coma, ¿es un quilombo el tema de la guita o no? Eso se ocupa tu manager, ¿cómo es? En todo, en todo de la guita es un quilombo. Claro. En todo oficio. Pero debe ser más difícil en este, en la música, que si vos pones un local de vender remeras, por lo menos, más o menos sabés que el objetivo es vender remeras. Acá, obviamente, hay un fin comercial, pero está... Primero, vos querías ser músico porque era tu vocación. Sí, sí, sí. Era tu vocación. Totalmente, sí. Y bueno, y después te fue muy bien. Sí. Estás una artista popular. Sí, me llené de guita. Te llenaste de guita. Sí. Te invitan los mejores programas a ser tecnoza. Me voy a lo de finito. Claro, sí. Y no, eres un quilombo que ni querés saber de qué se trata. Mirá, yo soy, desde que arranqué, soy independiente de autogestión. Ajá. Entonces tengo mi propia productora, que se llama Viento Azul. Ajá. Mi hija se llama Azul y el viento vietnamita, vietnamita. Bien. Y entonces es Viento Azul. Y siempre manejé un poco todo, el camión. Ajá. ¿Y sos bueno haciendo números? No te imagino. Lo hace más mi manager. Ah, ok. Pero yo miro los Excel y todo eso. Bien. ¿Los entendés? Como que estoy... No. Me hago el que sí por las dudas. Tardás unos segundos, mirá. Sí, algo... No se queden tan tranquilos que te cagan. Exacto, exacto. Todo perfecto, todo perfecto. ¿Cuántos años tiene Azul? Azul tiene 12. Ajá. ¿Y qué onda? ¿Cómo viene? Y me muero, qué sé yo. Ajá. Sí, la amo. ¿Y escucha tus canciones o no tanto? Yo no soy bastante... No le rompo mucho los dos con mi música. Es como que no... A veces pongo porque tengo que sacar alguna cosa del disco o algo así. Y ella está en el sillón con su celu. Tipo, parece que está como en otro planeta. ¿Y ella te trae música para que escuches vos? Sí, un montón. ¿Y qué aprendiste a escuchar por ella, por ejemplo? Y... Fuimos a ver a Billie Eilish cuando vino. A vos. Tenés un vínculo con vos, ¿no? Sí, también. En el disco anterior está invitado vos. Es bueno, ¿viste? Es bueno. ¿Viste en el escenario lo que es? Es bueno, es bueno. A mí también me arrastraron mis hijos a ver a vos. Sí, tiene un... Un artista tremendo. Tiene un bandón. Sí. ¿Quién más? Esta chica nueva, Taylor Swift, también. ¿Sos Swifty? Es el título de la nota. Si Luis Sandoz dijimos que es Swifty, tenemos el título de la nota. No. No. No le vi pulseras. Yo lo primero que me fijé fueron las pulseras, sí. No, me suena como muy... Voy a ser muy básico, ¿no? Pero me suena muy yankee. Sí. ¡Bah! Claro. ¡Bah! Pero tiene toda la presencia. Como que me... ¿Viste cuando comés algo muy dulce, muy empalagoso? Sí, claro. Demasiado. Un tema de banco, dos. Pero un disco entero... Un montón. Sí, traeme a Led Zeppelin. Algo que me baje. Algo de sangre. Con climas distintos. Claro. Con climas distintos. Sí, sí, trae un vaso de agua. Ajá. Bueno, pero está bien. Bueno, no te quiero presionar, pero está la guitarra en tus espaldas. Vamos. Te pedimos una de Zeppelin, ¿no? O una de Taylor. ¿Te pones a tocar temas de otros a veces? En tu casa, en tu estudio. Un montón. ¿Sí? Yo aprendí a tocar porque aprendí sacando temas de otros. Ajá. ¿Cuál, por ejemplo? Yo a los 15 años estuve en mi primera banda. Sí, primera. Primera. Primera, perdón. Primera. ¿No sos tan oyente del programa? Sí, sí, no. Si decís primera banda, no sos tan oyente. Aparte, yo dije, seguro que voy a ir y voy a decir primera. O sea... Fue buscado. Fue buscado. ¿Qué te he contado? Ah, a los 15 años... Temas de otros. A los 15 años empecé con una banda de covers. Ajá. ¿Qué iban a fiestas? Bares. ¿Y temas de quiénes? De rock nacional. Mucho rock nacional. Por ejemplo. Y los Kailaks. Todo el rock nacional. Karaoke full. Pará, y vivías. Pero era difícil porque tenía que hacer la voz. Claro, la voz de Vicentico. O Nele. O Calamaro. Bueno, pero esa me parece que va... Y a todos le sale, a todos le sale un poco, ¿no? Todos creemos que no sale Calamaro. Querés que la haga, pero no la voy a salir. Te estoy viendo como la patita como... Sí, sí, sí. Como un perrito. Lo hace, lo hace, lo hace. El perrito, el perrito. Sí, sí, pero no lo va a salir. Siguiendo la luna. Bien. No llegaré lejos. Excelente. Ponele. Ponele. Más chico era, ¿eh? Más chico, claro. Salía mejor. Ahora ya no. Es más difícil. Sí. Después de Soda, Virus. Y de Fito, ¿no? Más chico, Fito, Spinetta, Charlie, todo eso. Claro. En el interior es como muy común ir a ver covers. Claro. Es muy raro que hagan sus temas. Pero como vos vas a un bar... Ahora no sé tanto, porque hace mucho que no salgo cuando voy y siempre me quedo en casa con mi vieja. Pero siempre estabas reacostumbrado a ir a eso, a escuchar, vamos a escuchar una banda de covers. Claro. Y le pedías temas con el mozo. Muy bueno. Con esa billeta. Muy bueno. Muy bueno. Y decías, para lamas de suceso o tal. Entonces el mozo llegaba y me daban a mí. Es espectacular. Bueno, acá tenemos uno de para lamas. Y lo tenías que tocar. Otro de Soda, sí. ¿Y sabías todo? Siempre. Y teníamos como un repertorio amplio. Una gran carpeta. Bien. Pero y vivías de eso también. Era un laburo. Vivía de eso, sí, los sábados. Estaba buenísimo. Sí. Y estudiaba el secundario. Claro. Y en algún momento decías, che, bueno, todo bien con los covers, pero voy a hacer un tema mío. O no había lugar para eso. Sí, sí, yo quería. Bien. Ya quería y rompía un poco. Mis compañeros eran más grandes, mis compañeros de la banda. Me llevaban como 10 años. Yo tenía 15 y ellos 25, ¿no? Y yo era rompehuevos con eso de meter mis temas. Dejar a ser uno, claro. ¿Y te puteaba la gente ahí o no? No, ellos no querían. Claro. Y los dueños de Loparra tampoco. Claro. Como perdemos guita si hacemos temas. Bueno, un tema. Se te van a ir todos los clientes por un tema. Apenas piden una cerveza nueva, toca el tuyo. Así no se van. Qué jodido. Lo mezclaba, claro. Pero no. Bueno, te escuchamos. Ahí fui echado de la banda. ¿En serio? Pero mirá. Miren ahora, miren ahora. Voy a hacer un tema del nuevo. Dale. Que suena, va a sonar como más acústico, obviamente. Pero el tema es más movido. ¿Cuál es? No sé cómo decirlo. Se llama Bailar. Ajá. Que también grabo, ahí graba una chica que se llama Mariana Michi, que es muy buena. ¿De las Meautrió? Sí. Ah, mirá que ver. Y el gran Tuiti González. El Tuiti, claro. Divino. Bueno, voy. Adelante. Adelante. Viste, como se escondió tu noche. Viste, todo el cielo y mucho más. Casa, que refleja tus pesares. Casa, donde se puede bailar y dar. Bailar, bailar, bailar y dar. Viste que tu sombra es invisible. Viste que no hay nada que esperar. Casa, donde las ventanas abren. Casa, donde se puede bailar y dar. Siento que en tus manos se abre el día. Siento que esto va a flotar. Viste, como se escondió tu noche. Viste, como aprendiste a volar. Nada, que te opaque la sonrisa. Nada, que no te deje bailar. Bailar, bailar, bailar. Un clima se armó. Se llama Bailar, esta canción de Lisandro. El Distimunio está en el disco El Rostro de los Acantilados. Gracias. Está en físico y está en las plataformas, por supuesto. Claro que sí. Y vas a ir a la presentación el primero de junio en el estadio Luna Park. Las entradas en la boletería y en Ticket Portal para ver al gran Lisandro. Qué buena onda. No, a vos buena onda. Gracias, Pedro. Por todo. Y seguí escribiendo. ¿A vos? Sí, sí. ¿Vos a qué puedo? Si es apellido gracioso a la producción, el resto de las secciones a mí. Dale, gente. ¿Va bien? Sí. Porque tiene WhatsApp web. Gracias, Lisandro. No, por favor. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. El aplauso para Lisandro. Gracias. El aplauso para Jesús. ¡Suscríbete al canal! 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 En cumpleaños son partidos en la previa Si se pica la pedimos en Picadeli Condolecer Picadeli Condolecer Picadeli Condolecer Picadeli El plan de la mariposa por primera vez en el Movistar Arena Presentando su nuevo disco Sábado 14 de septiembre Anticipadas en movistararena.com.ar Producen Sabia y 300 El plan En el Movistar Arena Llegaron los nuevos vegetales deshidratados de Nor 100% vegetales sin sal, sin aditivos y sin conservantes Lavamos, pelamos y picamos nuestros vegetales frescos Y los deshidratamos para que puedas usarlos en todas tus preparaciones Cocina más fácil y come mejor Con los nuevos vegetales deshidratados de Nor Cebolla, morrón, espinaca y zanahoria deshidratada en escamas Nor libre de gluten Las mejores vacaciones en familia se viven en Dreams Resorts & Spas Unite a World of Hyatt y disfruta de un resort de lujo todo incluido Recibí hasta el 40% de descuento Llená tu memoria de recuerdos en un destino paradisíaco Reserva ya en MemoriasDreams.com Este anuncio puede estar interrumpiendo tu música o tu programa favorito Y eso te irrita Lo que seguro no va a irritarte es el nuevo antitranspirante Davman Care Con un cuarto de cromo humectante que cuida tu piel Davman Care 72 horas de protección, sin irritación Prúbalo Con Día Llegás Hasta el miércoles 17 Fideos Cookies por 500 gramos a 450 pesos Y puré Tomates Día por 520 gramos a 450 pesos Y también Gaseosa Varios Sabores Día por 2.25 litros a 790 pesos Conseguí todas las ofertas también en Día Online y en Love Día Con Día Llegás Exclusivo para socio club Día Solo para consumo familiar No cuide productos de los programas o producciones máximo 60 unidades por compra Aguante, pero Aguante de verdad Es el que tiene una pareja dictadora que decide qué serie hay que ver Y cuando empieza el capítulo se queda dormido Eso es Aguante Elegís la serie y te quedás dormido Dale, separemos, ¿no? Hay gente que aguanta tanto que sería bueno que pueda ir a hacer el aguante Se vienen los cuartos de final del campeonato Y con Naranja X podés acceder a la preventa exclusiva de entradas Conoce más en naranjax.com barra preventa Activa personal fibra en tu casa Activa internet 100 megas a 15.090 pesos por mes Más Flow Flex sin cargo por 3 meses Activa más velocidad y entretenimiento Llama ahora al 0800-199-7775 No lo pienses más Es conexión total Personal Flow Más información en personal.com.ar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves ¿Estás seguro que es 2.20? Chequee, así no lo quema Porque la radio es un servicio Vuelta y media Lo cuida Eso nada más 7 de la tarde, 27 minutos Jugamos con Carolina Dweck Como cada martes Es un momento muy esperado para nosotros Somos muy lúdicos Bueno, me encanta Me encanta porque hay un arco narrativo Que siempre invisibilizamos Que ustedes no jugaban cuando yo los conocí ¿El goico qué? Que hay un arco narrativo que siempre invisibilizamos No entendí nada Claro que no jugaban Mardiaban un poco Entonces para mí es un orgullo tan enorme El sábado fue el día del Scrabble No te escribí ¿Me perdonás? Lo dijimos en Punto Caramelo Jugué a la noche al Scrabble Escuché Punto Caramelo Pero no todo Punto Caramelo Te pido disculpas por no haberte saludado De mis mentoras más importantes Para mí es un orgullo que juegues al Scrabble Y que me mandes fotos de los tableros de Scrabble Me emociona Feliz día del Scrabble No, ya pasó Encantada Chicos, traje un juego Que no se juega como lo vamos a jugar Pero que se llama El Melómano Lo adaptás radialmente Lo adapto radialmente para que pueda ser disfrutado por todos y todas Tiene un montón de tarjetas Quienes nos están viendo Como rojo Verán un pilón de 600 tarjetas que hay acá Un reloj, un tablero Pero bueno Cada uno hace lo que puede con los juegos Y con la vida Y con la vida Sobre todo con la vida Y con los hijos Acá, por si alguien está viendo la radio que ves Tengo tarjetas con distintos dibujos Que son los géneros musicales Lo veo a Spinetta, por ejemplo Entonces No se juega así Pero yo voy a leerles Dejate llevarse Yo voy a leerles El comienzo de una canción Sí Y quien pueda completar el párrafo que está acá ¡Ay, me encanta! ¡Este juego! El párrafo que está acá Sí Lo que tiene de bueno es que yo voy a poner esto en una bolsita Ajá Porque tenemos 600 O sea, puedo traerlo varias veces ¿Entiendes? Ya tengo que me encanta No jugué, me encanta Entonces Lo voy a mezclar así Un shuffle Ajá Saco una Shuffle en turco es que es pachero Shuffle es pachero, sí Bien Que el mundo fue y Será una porquería, ya lo sé En el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido rostros, macabellos y estafados ¡Eres Julieta! ¡Eres Julieta! ¡¿Pero por qué?! ¡¿Por qué dudaste?! ¡¿Por qué dudaste?! ¡Toma! El mundo fue y será una porquería, ya lo sé En el 506 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, puta huevo y ganar La vuelta vamos a dar Y vamos a festejar ¡Vale! Mezclo para que no parezca que lo preparé ¿Qué más? ¿Están? Sí ¿Lloviendo? ¡Estrellas! ¡En mi habitación! ¡En nuestra habitación! ¡Lo dije yo! ¡Continúa! Están lloviendo estrellas En nuestra habitación Mojada en llanto Mi corazón Faltan tres líneas más Están lloviendo estrellas Alrededor de mí ¿De ti o de mí? ¡De mí! Y me pregunta ¿Qué será de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Pero ahí estaba en medio con ese empate Es una cosa del equipo Pero no hay que cantarla alrededor de la canción ¿O sí? ¿Qué hay que hacer? Santina, Julio Ok Ahí va ¡Girafa! ¡Girafa! Dale, Nacho Cortana ¡Sorranulo! Le doy gracias a la vida Y le pido Le doy gracias a la vida Y le pido perdón Y le pido a Y le pido a Dios ¿Qué le pedís? Le doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca ¿Qué querés saber? Yo No sé qué canción es Yo tampoco Pero sé que existe Le doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Yo quisiera que sepas Que mi vida comienza cuando te conocí ¿Qué tenés? Tengo el corazón contento Muy bien Ché, te escuché Perdón, perdón Me da bronca porque Bien Tengo el corazón Vamos a Palito ¿Qué más? ¿Algún día? ¿Algún día sabrás que me voy a morir amándote amándote? No, ¿sabrás? No, algún día verás ¿Pará? Sabrás, dice acá Algún día sabrás que me voy a morir amándote amándote Y fue así que me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie No entiendo cómo estamos jugando No te enamores de nadie Y el que repone la letra que está acá Estamos girafas para divertir Sí, no está pasando Estás muy competidora Dale, sí Quiero, quiero Ahí va Que me voy a morir Que lo hago como Dale, como Uruguay Dale Amándote 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 No sé qué es la marca del té Para hacer la publicidad de eso Amándote Amándote Me voy a morir Amándote 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 Bien Está ansiosa, Julita, dale No, no estoy ansiosa Sí, te conozco, estás ansiosa Esta canción Perdón, y la que se abrigó es ella, ¿eh? Me quemó la gorra todo el programa Ahora se puso un buzo Empieza así esta canción A ver, sí Empieza este apartado, ¿no? Adelante ¿Andate? Si no te gusta lo que digo ¡Andate! No es esa Andate a dormir Vos, yo quiero estar de la cabeza Yo quiero estar de la cabeza Poder tomarme una cerveza Y emborrachar mi corazón Dejate de joder Dejate de joder Si estás más duro que una mesa Pero yo te la cabeza Muy bien, tú ya, tú ya, tú ya, tú ya, tú ya Andate a dormir Yo quiero estar de la cabeza Poder tomarme una cerveza Y emborrachar mi corazón Es una gran cerveza Dejate de joder Si estás más duro que una mesa ¿Se dice que esto se lo dice al gobernador del momento? Cosa que no cree No creo Para nada Somos los dueños del reloj Porque Eduardo Dualde había dicho Se cierran los boliches No me acuerdo si a las 3 o a las 4 de la mañana Pero no es explicando las canciones, ¿eh? Hay que jugar Sí, pero nunca viene de más Nunca viene de más A costar un dato Su vida y su elemento La fatiga, tu descanso y calma Sigue La niñez, tu ilusión y tu contento Las penales sabes, le diste el alma Julieta Pero si yo también la canté con ella No, no se hiciste fonética Bueno, está bien, váyanse Mientras Siga Esta la tiene que hacer la conga No, yo respetaría un poco La niñez Al padre de la uva Vamos, Jorge, ¿qué sigue? Este es un temazo, Cháver Mientras siga viendo Mientras siga viendo La cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre las pulgas La sacó, la sacó Esa es a la novia fallecida Es tristísima ¿Vas a explicar todas? Sí, voy a explicar todas Qué pesado Voy a explicar todas Jugar Bueno Le sacás tiempo al juego Para hacerte el erudito Andá Estás enojada porque perdés Estás enojada porque perdés Andá, doy pregunta, hermano Ay, yo les voy a contar todo Ay, perdí, entonces me enojo Enojate con vos Enojate con vos Lo bueno de los juegos Es que unen a las personas One range play Unen a las personas ¿Sabés por qué es esta? Bien Esta se la hizo a Popotito Que era tu prima del campo Esta canción empieza del siguiente modo Se pone el buzo Necesito Necesito a alguien Que me parche un poco Y que limpie mi cabeza No, dijo parche En parche Que cocine guisos De magre Esta se la hizo O sea que No, eso está La ganó No, no, no No ¿Qué querés? Que ponga la letra acá En el instrumento Tranquilo, tranquilo Ya ganaste Que limpie mi cabeza Vamos todos Que cocine guisos De mal De postres De abuel Y torres De caramelo Que ponga chocholes En mis zapatos Para que recuerde Vamos, que no juega No, yo quiero cantar Quiero sin jugar Quiero sin jugar Vuelve, Marija La nena quiere jugar Esta empieza así No voy a contestar Y me lleve ¿No era que no querías cantar? Que odiabas a Charly García Gracias a tu hijo Lo descubriste Al Charly y al fútbol Me criticaba Por ser de Charly y del fútbol Para un poco Por favor Ah, que yo pare Para vos de abrigarte Esta canción empieza así A ver Besándote No le voy a cantar Una locura voy a cometer ¿Estás contenta? Tenés tu amor Yo ya lo sé Listo Ya gané Porque él ni juega Pero no es así No, no, para que ganes vos Y listo No, no quiero que me quede ganar Si te ponés nerviosa Estamos 3 a 3 Yo No, 4 a 3 Julieta, dale con esta Porque si no va a ganar por Wocom Pero jugá bien Vos no me digas lo que tengo que hacer Vos estoy mezclando Para que no parezca Estoy dirigiendo Vos te callás Pablo, por favor, volvé Pablo, sabés cómo está Pablo Más caliente que Los Pérez García ¿Qué tiene que ver? Lo dejaría Lo dejaría todo Porque te quedara Mi pasado Mi religión Después de todo Estar rompiendo nuestros brazos Y dejás en pedazos Este corazón Bueno, Chayanne El otro día soñé Que lo tapaba el agua En un auto Pará Podríamos estar escuchando Otra canción Creo que era un 504 Y estaba viniendo acá Una nota Y Feli le decía Por acá, por acá Le digo No le expliques por ahí Que es inundable esa calle Se empieza a inundar No, no Van a Chayanne Pero sale por la ventana Vive Chayanne y su manager viven No se ahogan Voy a sacar una tarjeta de azar Dale, una más Pero, ¿querés ocupar el tiempo Contando tus sueños? Aburridísima Se nota Ojalá voy a ir a trabajar con la PEW Si Dios quiere La PEW si está escuchando Llama a Julieta Y que venga Mica Tu hija acá Dale, ¿cuál es Chávez? Empieza así A ver Yo solo quiero Pegaré en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarme una casa grande Donde quepa mi corazón Yo solo quiero que la gente baile Me da mucha vergüenza, Julieta Ganó, Julieta Gracias, Carlos ¿Estás contenta que ganaste? Súper ¿Sabés a quién le hizo esta canción, no? A Barili Porque Barili era fanático Y le hizo esta canción a Barili Eh, Juli, convidada Vino fumada Vino fumada La chanson Bienvenus a Maison Jacquard ¿Podemos prender uno? ¿Yo que estamos? Llama a las llamas Dalfan cardiente Ligado ríe Muestra los dientes Lefrem cosecha Danza en la tierra Lo que el cielo brinda En su gran escuela En su gran escuela Welcome to the shower house 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 Lentamente fui entrando a la casa Los que duermen ya saben que hay que despertar Los que duermen ya saben que hay que despertar Los huele y sus sombras saben que es real Un real Un túnel dorado nos bautizará Welcome to the shower house 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 Si el cielo está cerca serás bienvenido a la casa Nanara, 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 nanara Nanara, nanara IKB y la Curiacan de Valderramas, Showerhouse en vuelta y media Son las 8 menos 20 de la noche en la República Argentina Están jugando Boca, Godoy Cruz, Belgrano, Racing Defensa y Justicia, Nilson López de Rosario Y Lanús contra Estudiantes de La Plata Todos los partidos están 0 a 0 Pero claro, recién empezaron Van casi 10 minutos nada más Seguramente los goles empezarán a caer Hoy el Atlético del Cholo quedó eliminado en la Champions League Vos que me lo ibas a preguntar, Girafa Quedó eliminado Buenos rulos está teniendo el Cholo Sí, Barcelona también quedó eliminado contra el PSG Esto significa que el PSG semifinalista de la Champions Va por el sueño de conseguirla, que nunca la tuvo Claro, y bueno, ojalá se le dé Bueno, vamos a ver, mañana juegan en el Real Madrid contra el City Eso me da igual Te da igual No me pasa nada con el fútbol de afuera Muy bien, es la palabra de Julita Pink en Vuelta y Media Vuelta y Media Quiero tomarme un poco la vida con seriedad Vuelta y Media Dejar una huella indeleble en la sociedad Y no es que te quiera culpar Pero no me dejas concentrar Vuelta y Media Sos culpable de mi existencia intrascendente Como todo lo que me gusta Me haces mal Escuchás Urbana Play Ves Urbana Play UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Hola, soy Sofi Martínez Y con Heineken Estamos buscando a un verdadero fanático De la UEFA Champions League Para viajar a la final en Londres Participá en Heineken.com.ar Brindemos por los fanáticos de verdad Heineken Consultar bases y condiciones en www.heineken.com.ar Beber como de la siempre vida Su venta a menores de 18 años Ingresá en simulador.edenor.com Y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos Cuidá la energía Sumate al consumo eficiente Edenor Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 El ruso David Levanta Gracias, muchas gracias ¿Viste está para rompe guitarras? Tiré una al después del 25 aniversario Una guitarra cara, ¿eh? Ahora vale un montón Estaba haciendo nada, ¿viste? Por el trompeter El alcohol La tiré para arriba así Y nunca la agarré, ¿viste? Porque era muy pesada Entonces me corrí Pero igual se la regalé a un chico Que desgraciadamente falleció Que fue como mi hijo Que lo tuve en casa Y terminó tocando como la puta madre Lo que pasa es que se quedaba al lado de mí Así todo el tiempo No es que yo le enseñé Con Ricardo también pasó lo mismo ¿Qué es Ricardo? Soy íntimo de Omar Sí, Omar Moyo Entonces él venía siempre a parking El lugar donde yo vivía Y a veces venía con Ricardo Que era 12, 13 años Pero venía y le encantaba Se quedaba ahí mirando Lo he dicho así Todo pasa Matías Martín Clemente Cancela Emilce Pizarro Y Juan Ferreri Lunes a viernes 13 a 17 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo ¿Te quedaste corto de energía? ¿Y no querés quedarte corto de plata? Proba Rockstar en sus tres sabores Original, naranja y berry La energía que necesitas por menos Bebida alcohlica con cafeína y taurina Suplementada con granicia intensa Sabon, naranja y frutos rojos Exceso de azúcar Exceso de calorías Contiene cafeína Vital en niños y niñas Disco Party Cool and the Gang Y Village People Por primera vez juntos en Argentina El 9 de mayo En el Estadio Luna Park Conseguí tus entradas En ticketportal.com.ar Produce Fogia Protege tus paredes de la lluvia Con Plavicon Muros Todo tiene solución Ponele Plavicon Llegaron los nuevos vegetales deshidratados de NOR 100% vegetales sin sal Sin aditivos Y sin conservantes Lavamos, pelamos y picamos Nuestros vegetales frescos Y los deshidratamos Para que puedas usarlos En todas tus preparaciones Cocina más fácil Y come mejor Con los nuevos vegetales deshidratados de NOR Cebolla, morrón, espinaca y zanahoria Deshidratada en escamas NOR Libre de gluten Buenas, buenas Acá Mex Les quiero contar que el 6 de mayo La fiesta FA llega a Obras Sanitarias Vamos a bailar Vamos a abrazarnos Vamos a pasarla de perlas Con invitados increíbles Obras, sí, qué maravilla, qué fabuloso Podrás olvidar Entradas a la venta en Pulco Produce 300 Te espero FM 104, 3 Buenos Aires Urbana Play La oferta válida ¿Adivinen a quién no se tranzó? Malena Ginzburg en el paseo a la plaza En donde podés ganar Múltiples superficies Múltiples superficies Y dale un toque único a tu casa Con Poet Sentí tu casa Lea atentamente el rótulo Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas Activa Personal Fibra en tu casa Activa Internet 100 megas A 15.090 pesos por mes Más Flow Flex sin cargo por 3 meses Activa más velocidad y entretenimiento Llama ahora al 0800-199-7775 No lo pienses más Es conexión total Personal Flow Más información en personal.com.ar ¿Se enteró del gestito de Andes Origen? Por cada Andes Origen rubio o fresquita que usted lleve La segunda le sale un 50% menos O sea, paga la mitad por la segunda Un gestito de Andes Origen Y un gustito de verano para usted Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Buenas noches pasajeros y pasajeras Gracias por haber elegido Aerolínea Sensini En dos minutos nada más Vamos a estar despegando Hacia la ciudad de Bogotá La capital de la hermosa Colombia Les pedimos por favor que ajusten sus cinturones Que por un momento no usen sus celulares ¿Eh? Gracias ¿Qué quería que le respondamos? Se debe tener ganas de charlar De ser aburrido Pasajeros y pasajeras Faltan nada 30 segundos para despegar Les hago un comentario de índole personal Pero estoy un poco emocionado en el día de hoy Porque gané un premio en mi barrio Ay, mirá que bien El mejor piloto nacido en Ensenada Hoy me dieron el premio Así que va a ser un viaje muy especial Felicitaciones Bueno, gracias para aquellos que me están felicitando Es mi primer vuelo desde que gané este premio El mejor piloto nacido en Ensenada Ya estamos por despegar Habrá muchos pilotos en Ensenada Debe ser el único Queremos un vuelazo Estamos con el campeón Pasajeros y pasajeras Gracias por haber elegido a la línea Sensini Vamos a despegar Le quiero agradecer a Tucho Que hoy cuando recibió el premio Me olvidé de nombrarlo y no me lo perdono Tucho, mi primer maestro ¿Está Tucho acá? Tanto en lo aeronáutico como en la vida Me enseñó a pilotear Pero también me dio unos consejos Que hoy todavía utilizo Me acuerdo que Tucho alguna vez me dijo Cuando compres entraña Pregunta cuánto vale Porque es lo más caro Y tal vez cuando ya pediste Te lo entregaron Y ya en ese momento dijiste Ya la tengo, lo garpo Tampoco es tan rica Así que Tucho Este premio también es para vos, Tucho Bien, Tucho Te dijo que despegamos en 30 segundos Ya me recupero y despegamos Dios quiera que se recupere Todos los pilotos agradecen así cosas Pero no sé Nunca me pasó la verdad Nada más, si pasé Ay, estoy nervioso Nada más, si pasé ¿Qué pasa? Pajeros Pajero, vos No va a poder despegar así Nada más Aerotina Sensini Bueno, y le quiero decir a A mi familia que vino hoy Acá hasta el aeropuerto Porque ustedes a veces no saben Que los pilotos estamos Todo el día afuera Pero no están escuchando Y hoy vinieron a saludarme acá Con una bandera gigante Que decía Narigón te lo merecías Este premio Y eso es algo que valoro mucho Porque la familia es todo ¿Qué era tan importante? Podés ser pilotos Podés tener todas las minas ¿Cuándo despegamos? Pero la verdad El premio Es el premio de la familia Y hoy yo voy a pilotear Y ellos vinieron hasta acá Y ahora se van a cenar sin mí Dios Me recupero y ya despegamos Se va a tener que recuperar un montón Nada más Y me voy con mi familia No, se va a despegar ¿Cómo que no? Quiero estar con ellos ¿Y quién despega? Así que apago todo ¿Cómo volamos? No, no, no Y bueno Ahora busco otro piloto Y ya viene para acá Va a venir uno Que le dicen el cordobés Pero Rosarino Es una historia larga O quieren que se los cuente ahora Nunca más aerolíneas en la Sini Nunca más aerolíneas en la Sini Nunca más aerolíneas en la Sini Es bárbaro ¡Devuélvanos la plata! ¿Devuélvanos el premio? Bueno, muchas gracias Y me voy con mi familia a comer ¡Gracias! And I'll be damned if I can't slow dance with you Come close some sugar on me, honey, too It's a real live boogie and a real live hoedown Don't be a bitch, come take it to the floor now Woo! Ha! There's a tornado There's a tornado There's a tornado In my city In my city In the basement In the basement That shit ain't pretty Shit ain't pretty Rugged whiskey Rugged whiskey We surviving We surviving A break of kisses Sweet redemption Passing time Passing time Yeah In the basement In the basement I'll be damned if I can't slow dance with you Come close some sugar on me, honey, too It's a real live boogie and a real live hoedown Don't be a bitch, come take it to the floor now Woo! Woo-hoo! 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 There's a heat wave There's a heat wave Coming at us Coming at us Too hot to think straight Too hot to think straight Too cold to panic Cold to panic All of the problems Just feel dramatic Just feel dramatic Now we're running to the first bar that we found, yeah Ooh, one step to the right We headed to the dive bar we always thought was nice Ooh, you run to the left Just work me in the middle, boy I can't read your mind This ain't Texas, ain't no holding Lay our cards down, 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 down Pocket latches, throw your keys up Stick around, round, 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 round And I'll be damned if I cannot dance with you Come pour some sugar on me, honey, too It's a real life boogie and a real life hoedown Don't be a bitch, come take it to the floor now, ooh I'll be damned if I cannot dance with you Come pour some liquor on me, honey, too It's a real life boogie and a real life hoedown Don't be a, come take it to the floor now, ooh Take it to the floor now, ooh Oops, spice, oops To the floor now, ooh Time, bank, oops Presenta el clima en Europa Cinco minutos para las ocho de la noche Temperatura 16 grados Firmame este recibo 16 grados que se quede ahí Humedad, Sebastián Sí, como 1300 89 Menos 85 Menos 83 80 Pero Presentó el clima Air Europa Vuele diariamente a toda Europa En nuestros nuevos Dreamliners El avión más avanzado del mundo Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo Y gracias a la presurización de cabina Brinda mayor sensación de descanso Y menos jet lag Air Europa Tú decides Uh, recién es martes El peor día tal vez Solo zapa un rato a la tarde Cuando empieza vuelta y media Fibro si lo pone La vida va yendo Urbana Play 104.3 Estamos en Instagram Arroba Urbana Play FM Somos la radio que ves En todo el mundo Hola, soy Sofi Martínez Y con Heineken Estamos buscando un verdadero fanático De la UEFA Women's Champions League Para viajar a la final en Bilbao Participá en heineken.com.ar Brindemos por los fanáticos de verdad Heineken Consultar bases y condiciones en www.heineken.com.ar Beber con modelación prohibida Su venta a menores de 18 años Damas y caballeros Les informamos que llegó la nueva promo De YPF Serviclub Viajá como un campeón Ahora, con sus compras desde la app YPF Participan por viajes a Estados Unidos Junto a una acompañante Para alentar a la selección Más compras, más chances sumás Una verdadera promo de alto vuelo YPF Serviclub Me sirve Promoción viajá como un campeón Ver bases y condiciones en www.serviclub.com.ar En Urbana Play El día se distiende Y la noche te enciende ¿Por qué no hablamos de cosas De alguna vez algo que te ha pasado Que te cayó del cielo? Olvídate de todo Yo este fin de semana Me había saliado con mi ex En este momento Sí Me hicieron un mensaje de ella ¿Cómo estás? Empezamos a charlar Me dice ¿Hasés algo hoy? Nos encontramos después de cuatro años ¡Trimendo! Y empezamos a vernos Era el momento para reencontrarte Y hoy Víate como tenemos un hijo hermoso Diego Poggi Y Anaís Castro Olvídate de todo De lunes a viernes De 2022 Otra forma de despedirte del día Hoy olvidate de todo Es el primer mensaje que reivindica Volver con el ex No, 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 no Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Viendo el recital en puntas de pie A pocos metros del escenario Perdida en el momento Como la fan número uno Cuando de pronto Los gemelos desde abajo te dicen La próxima saquemos platea Vivir a veces duele Saber que existe Actron Hell Alivia Actron Alivio que calma ¿Ya conoces las actividades outdoor de Megatlón? Siendo socio de Megatlón Podés elegir Running Cycling Y Roller al aire libre Por circuitos guiados en la ciudad O el campo Entrená de una forma diferente Viví la experiencia Megatlón Consultá bases y condiciones en Megatlón.com.ar Con día llegás Hasta el miércoles 17 Fideos Cookets por 500 gramos a 450 pesos Y puré tomates día por 500 20 gramos a 450 pesos Y también gaseos a varios sabores Día por 2.25 litros a 790 pesos Conseguí todas las ofertas También en día online y en labdía Con día llegás Exclusivo para social Día solo para consumo familiar No cruces productos De los programas o producciones Máximos 60 unidades por compra School of Rock School of Rock El musical para toda la familia Llega al Teatro Gran Rex Preventa exclusiva de vacaciones de invierno Con Galicia Desde el 15 al 21 de abril 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés Con tarjetas Galicia Visa Entradas a la venta en tuentrada.com O en la boletería del teatro School of Rock En el Teatro Gran Rex Estreno 20 de junio Invita Galicia Visa YPF Y Show Foods Más información en galicia.ar Llegaron los nuevos vegetales deshidratados de NOR 100% vegetales sin sal Sin aditivos Y sin conservantes Lavamos, pelamos y picamos Nuestros vegetales frescos Y los deshidratamos Para que puedas usarlos En todas tus preparaciones Cocina más fácil Y come mejor Con los nuevos vegetales deshidratados de NOR Cebolla, morrón, espinaca y zanahoria Deshidratada en escamas NOR Libre de gluten Bremen Tools Qualität On Design Estamos en TikTok Arroba Urbana Play FM El plan de la mariposa Por primera vez En el Movistar Arena Presentando su nuevo disco Sábado 14 de septiembre Anticipadas en movistararena.com.ar Producen Sabia y 300 El plan En el Movistar Arena Con el nuevo Rexona 72 horas Puedes hacer tantas cosas Que tuvimos que hacer dos radios en una Escucha una en tu auricular derecho Y otra en el izquierdo Puedes viajar, tírate, correr, una clase de río Conocer, probarte, en una reunión Contarte con un amigo, con la viola Aprende una serie, una serie, dos serie Aprende a ver, muchas series Decoar en tu casa, retecar un cuadro Mandarles el mensaje, etcétera Nuevo Rexona 72 horas Protección para que nada te detenga Rexona, no te abandona Enciendo la batidora Porque si hay torta y fiesta Smart Life Si enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil Te prometemos un camino emocionante Vení a entrenar con nosotros y desafí a tus límites Descubrí lo que sos capaz de lograr ¿Te animás a entrenar con nosotros? Somos, sumate a Urban Six Donde la transformación comienza hoy Seguinos en nuestras redes Urban Six Entrenamos en serio En La Cardeus Tenemos tu colchón a un precio soñado Todos los modelos tienen descuentos de 30, 40, 50 y hasta 60% Pagá en hasta 12 cuotas y el envío es gratis Únicos con certificación ISO 9001 La Cardeus Tradición de calidad Miranda, tus streamings me hacen doler la vista Conseguíte un trabajo serio Bueno Rapa, ¿qué pasó? Nada Por Coltix Colirio Alivia el enrojecimiento y calma la irritación Coltix Ojo gamers, siempre ¿Te quedaste corto de energía y no querés quedarte corto de plata? Proba Rockstar en sus tres sabores Original, naranja y berry La energía que necesitas por menos Bebida en alcohólica con cafeína y taurina Suplementada con granita, insens, sabor naranja y frutos rojos Exceso de azúcar, exceso de calorías Contiene cafeína, evitada en niños y niñas Aguante, pero aguante de verdad Es el que tiene una pareja dictadora Que decide qué serie hay que ver Y cuando empieza el capítulo se queda dormido Eso es aguante Elegís la serie y te quedás dormido Dale, separemos, ¿no? Hay gente que aguanta tanto Que sería bueno que pueda ir a hacer el aguante Se vienen los cuartos de final del campeonato Y con Naranja X Podés acceder a la preventa exclusiva de entradas Conoce más en naranjax.com Barra preventa Urbana Play ciento cuatro tres Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Ocho de la noche y dos minutos Entre medio de estos violines Que tenemos en vivo Ya lo van a poder ver en YouTube Twitch, KZO ¿Qué pasó? ¿No hay violines? ¿Qué dije? ¿Qué pasó? Nosotros somos Pero vos pusiste violines Nacho Sosa Y vos te reí Este equipo Hay un patrullero en la puerta esperando Un acta Un oficio Aparte somos dos del estudio Están todos muy mal hoy ¿Tenés la repe? Me dijeron a mí Fumada Están completamente todos hoy En otro carril Yo quiero agradecerle En este medio Está falta de respeto A la choripanería Al paso Por los choripanes De merienda Tal vez Merendar choripanes Nos pone así Así que Bienvenido sea Choroní y choripán Están como en la misma frecuencia Cumplen seis años Eso es lo que les quería decir Muy bien Choripanería al paso Así que los podés seguir en Instagram Gracias Muy, muy rico Redondo Y mariposa Como quiere el staff de Wendy Está atentada Está atentada Pero porque del otro lado Es hermoso Si ustedes pudieran ver Es hermoso Pero qué Qué es lo que dije Nacho Aquel Y Nacho pensó en ustedes Sí, claro Yo también pensé en nosotros A todos pensaban eso menos yo Sí, todos No, bueno, nada ¿Por qué no dije así? Si hubo un silencio Ay, Dios mío Todo intentado del otro, ¿no? Y nosotros Eso sí Pero yo no hice nada Qué recibimiento Dicen ustedes Sí Pero bueno La música de los violines Es con la que agradecemos Todos los días La verdad que Hay muchas Muchas cosas muy ásperas acá Como verán Ayer me fui yo Sí Y se quedó Seba Hoy se fue Seba ¿Hay una cosa rara? Me quedo yo acá Sí Desde que Pablo no está Están pasando cosas Están pasando cosas En la casa de Gran Hermano Puede ser que sea Absolutamente necesario Para el equipo Sí, sí, sí Ya se necesita Que cada uno Esté en el ecosistema Se va a caer Tiene que volver Tiene que volver En cualquier momento ¿Vuelve o no vuelve? No vuelve Sí, sí, sí No vuelve Va a volver Y yo no sé Si ese día que él vuelve No vengo yo Porque esto Lo tenemos que mantener La telenovela La que darle de comer No vengamos nosotros Ya que estamos un día Todos los violines Después lo quiero ver En YouTube Si lo van a subir Yo quiero ver De qué se rieron Que yo me quedé Fuera de esa treta Fue fantoso Nos sentimos raros Fue un momento tenso ¿Qué hay hoy en Olvídate Del Violín Yo no le diría nada Nada, ¿verdad? No le diría nada No, sí Hoy es martes con M Me gustaría conocerte mejor Ay, qué Linda Y a ti te pregunto ¿Cómo arranca? Juli, ¿cuál fue el lugar Más extraño En el que conociste el amor? No, ayer no te voy a preguntar Ahora, déjame pensar ¿Algún lugar random así Donde de repente Te flechaste con alguien Que en ese momento Te gustó O tuviste una aventurilla ¿En Mundo Marino? ¿En Mundo Marino? El entrenador de orcas No, ¿en serio? ¿De verdad? Yo pasé con el contingente Veo que revolé Así una anchoita La orca quedó en el aire Y ahí hicimos contacto visual Mirá vos Qué lindo Pero ya no vamos a Mundo Marino Porque no nos gustan Que traten mal O sea, esas cosas Pero en ese momento Estaba validado Yo vacacioné mucho tiempo Ahí en San Bernardo Con mi familia Y viste que pasaba siempre El avioncito Con el parlante Que decían Mundo Marino La canción Lo odio Lo odio Bueno, pero ya me conocés Un poquito más Eso, te conozco un poquito más Y sé que alguna vez Te enamoraste Mundo Marino Y toda la audiencia Seguramente va a participar Gustosa Sí, vamos a ver ahora Si se quieren quedar Con lo que acabas de decir De nosotros No tengo pruebas Así que no No, no tienes Van a salir No tienen ningún tipo de pruebas Nos vemos mañana Oye, tengo una buena noticia Antes de que te vayas Hoy me bañé en mi baño Bueno, es una buena noticia Después de cinco meses Lloré un poco Porque bañándote Llorar es raro No sabés si sale la lágrima Pero es gratificante Es gratificante Es como que se te lavan las lágrimas Claro, muy bueno Estuvo muy bueno Muy bueno Una sensación de Baño largo, baño corto Baño corto Porque tenía muy pocos minutos Y la decisión fue Venir a la radio llena de polvo Porque estaba limpiando la casa Y el cemento O probar la ducha por primera vez Y ver si yo seguía Con una pinza Contó que como no tiene manija La abrí con una pinza Es que es una peba a todo terreno Escuchame Pero bueno, estoy contenta Bueno, quédense con este programa Fantabuloso Con dos conductores saciados Limpiecitos No es una cosa menor No es una cosa menor Nos vemos mañana Después todo pasa El programa de hoy ha terminado Y sin darnos cuenta Hemos acompañado una persona Que ama comer un sándwich de salame Y queso como merienda No le auguro muchos años de vida Con esa dieta Hasta el próximo programa Vuelta y media UrbanaplayFM.com Youtube Spotify Reviví los mejores momentos De Urbanaplay 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!